Se retomó la jornada de vacunación a mayores de 40 años este jueves con dosis Pfizer. La gerente regional de salud informó que son más de 250.000 personas de dicho grupo etario. Se evidenció regular concurrencia en el Colegio San Juan y orden en la fila. Nosotros habíamos avanzado muy bien con 33.000 primeras dosis en la vacunatón, que habíamos sumado aproximadamente 120.000 personas del grupo etario de 40 a 49, pero recordando que este grupo es tan amplio, tiene 256.000 personas a vacunar y para poder bajar del grupo de edad nosotros tenemos que pasar los 210.000 por lo menos. Entonces creo que con estas 60.000 dosis por lo menos nos acercamos a esa meta. La gerente refirió además que en algunos locales de vacunación de Trujillo se han implementado un mecanismo para evitar la venta de colas. Seguridad Ciudadana nos está apoyando un día antes de la vacunación, verificando de que no haya venta de colas, no se va a permitir que hayan bancos tampoco vacíos y la gente que tiene que hacer cola es gente que realmente vaya con su banquito y que esté con su DNI. Precisó que solo faltarían 30.000 dosis para cubrir el grupo etario de mayores de 40 años, por lo que invocó a la ciudadanía a acudir a los locales de inmunización ubicados en la provincia de Trujillo. Cabe indicar que la jornada de vacunación continúa este viernes con primeras y segundas dosis de Sinopharm.